Son muy hechones, váyanse a la verga. ¿Los votos qué? Son muy hechones. Así como tú. No, yo no soy hechón. No. A lo contrario, no, no. ¿No te pintaste bien el pelo, Vigencia? Se te está saliendo la de estas. Muy bien. A ver, el... Mira, mira, que si tú la capirotabas, qué buena se miraba. Ah, si el pame me dio mil pesos y yo puse lo demás y yo compré en el mercado todo. Está bien, se miraba bien. Leche, no es molida. Leche a guatemolito, panocha, plato, queso. Ah, no tiene. Leche un cóctel de fruta, leche, todo eso le eche plato normal. Tuve que mandarlo otra vez porque ahora ya no lo encuentro en su casa, el señor. Voy y lo busco tres veces al día. Ay, ¿cómo voy a estar yo en las cuatro paredes? Voy y lo busco tres veces al día. En mi negocio me voy. Ahí traigo un teléfono para dártelo. Porque ocupo tenerte localizado. No. Por favor. Por favor. ¿Para dar el teléfono un minuto para que tenga comunicación? No. No quiere el teléfono. Mira. Es que lo que pasa es que lo malo del teléfono es que se rola el número, pues. Y los quebra los pinches teléfonos, cabrón. Y toda la gente me habla y no quiero que me hable nadie. Trae un radio, güey. Un radio. Es uno de los que trae el Willy del Jeff Bar. O no, ¿sabes qué? Compro un radio y lo conecto a un canal directo y desde la casa hasta su casa le hablo por radio. Eso sí voy a hacer. Y el radio nadie lo tiene, ¿por qué? Más que yo. Y cargas el radio siempre contigo. Sí, porque yo no quiero. Ya nomás si te paran los guachos y te quieren dar una putiza porque traes radio, pues ya ahí a ver cómo te los tumbas. No, no. Pero los guachos no me hicieron ahorita que pasé. No, ¿por qué te van a hacer si no traes nada? Más que el puro fundillo es el que te persigue, dices tú. ¿Y si te pararon para revisar? No. Está en chiquita. No, no. ¿No es que quién te van a hacer a ti? No, Gilberto está bueno para mandar una carga. ¿Neta? Está bueno para mandar un cargamentón y no hay pedo, no lo para ni un reten, compa. Yo me he ido con él hasta Tijuana, en el carro. ¿Y lo ves? Sí, sí, en todos los retenes, en todos. ¿Todos los guachos? Los federales, los soldados, todo el mundo lo conoce. ¿Y lo conoce? Sí, sí, sí. El coño tiene muy buenos amigos federales. Ahí está, por ejemplo, un día estábamos en un reten de federales, nos pararon para que fuera el comandante de ellos. Nos estuvimos que fuera un ratito para que llegara el comandante de ellos a tomar su foto con él. Una foto y un saludo nomás. Y nos esperamos un ratito, don Simón. ¿Qué caso, Gilberto? No, Gilberto es muy famoso. Y ahorita me dijo el guacho, el policial. No traes queso. No traigo queso, Gilberto, porque las viejas son muy cochinas, descreman la leche. Y ya no voy a comprar queso. ¿Ya no vas a comprar queso ahí? No. Porque yo les he dicho que no descremen la leche. A mí vendanme cosas buenas. Ay, ¿cómo la descremen? Ay, comer es de bruto. Perdóname que te lo diga. Fíjate, yo sé que soy un pendejo. Mira, en primer lugar, a mí ninguna profesora y Jesús la chingada madre me dio plazos. En segundo lugar, yo no soy mamita. En segundo lugar, yo no conozco a nadie. Pero, ¿quieres conocer? No soy cuernuda. No. Te voy a decir lo que significa la ordeña de estas viejas antipanqueras mierderas que tienen ganado, que ordeñan la vaca. Y ahorita la leche está muy gorda. Pero como las viejas venden mantequilla. Entonces, esa leche la ordeñan y la dejan. Ya que se fría, se le hace una natona así de gruesa. Lo atiran. ¿Eh? Lo atiran. ¿Cómo la van a tirar, estúpido? Esa se la echan al suero sacado, donde tienen la mantequilla. Y los dos días se hace una nata grande, gorda y muy buena. Y el queso sale de seco y duro. O eso ya no compro queso y a la verga. Ah, ¿y ya no le va a regalar queso a mi mamá? No, ya no, porque ese queso no sirve. Entonces hay que ir a otro rancho. No, no, en todos los ranchos es crema en la leche. Pero las cremas, ¿es la nata que se les separa? Esa es la que... Sí, pues yo creo que la cuelan, ¿no? En la de esta. No, la cuelan sí, cuando recién lo ordené. Mira, a mí no me escupe el culo cualquiera. Nomás yo. Con eso te digo. Mira, ahorita el ganado, ahorita, que está comiendo seca la pastura, las vacas que tienen allí donde vine, donde voy. Voy, están comiendo pastura seca. Entonces, como son de becerros grandes, tienen la leche gorda, ¿me entiendes? Sí. Entonces esa leche gorda la cuelan porque para que queden los pelos de vaca allí, toda la cuelan. Ya que la cuelan, la tapan. Y cuando se les alza la nata así de gruesa, las hacen con una bandeja así. Y la echan a la mantequilla. ¿Me explico? Sí. Y dejan el culo de la base ahí y la cura. Bueno, yo no tomo. ¿Ya no vamos a comer queso entonces? No. ¿Tan buenas que están las que...? ¿Dónde le compran el queso? En los becos. Pero... Allá en el tamarindo hay un queso muy bueno. Él siempre le regala queso a mi mamá y mi mamá me hace unas cajadillas todas las mañanas con el queso y ya me la voy a pelar. ¿Qué pasa si tiene queso larga así la quesadilla? Bueno, haz de cuenta que mira, mi mamá agarra una tortilla de harina y le... Si te traigo el queso, el tamarindo te lo come, es bien bueno. ¿Te lo encargo? A ver, sí, que te lo encargue y ya tú le das el visto bueno. Bueno, te voy a decir que sí, pero es el que me barren, dice el oído, yo creo que está muy duro. Pero es el tacho. ¿Cuánto uno que me dijo, estoy trillando, Gilberto? No, no, no. ¿Ay, qué quieres? le dije yo. ¿Quieres cinco kilos de frijol? Pues no sé, tú le dije yo. Bueno, te voy a traer diez. Cuando agarró la camioneta, me dijo que me iba a traer cinco, quince. Y eso era que no conozco los quince. Ni un kilo. No, yo te voy a cargar un queso con los del código FN. Te voy a cargar con el codice, perdón. Allá lo espero, me lo voy a meter por el culo en cuatro. No, no, no. En tu casa. Sí. Que te lo lleven. Mirá cómo me barren, me han barrenido los oídos. Y luego me han dicho, aquí te vas a llevar. ¿Dónde me lleven? Le digo yo, aquí estoy. Ah, te voy a traer, dice, unos tres kilos de camarón. Ay, le dije, sacame sangre. ¿Y te gusta el camarón, no? No, a mí sí me gusta. El crudo nomás. Mirá, los pelas, el camarón, con verdura ranchera y sale muy bueno. Que échale limón y qué verga. Esta gente puede estar panzonas y cochinas porque comen mucho limón. Mucho limón. Yo ahorita me acabo de comer unos maestros con mucho limón. Ah, ya. Es limón, qué mala grasa, no seas mentiroso. A ver, tú te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué a las vacas se les llama ganado? Sí. ¿Por qué? Pues no, no sé. Pues no que sí, ¿sabes? No, no. Ahí está, yo soy más cabrón que tú. Yo lo único que digo. Mira, dicen que a las vacas no sé qué nombre tendrían y se llaman ganado porque eran del diablo. Entonces que Dios se lo jugó a la baraja al diablo y se lo ganó. Por eso se llama ganado y por eso tienen cola y cuerno. Pues dicen en los ranchos, a mí no me consta, pero dicen en los ranchos que por eso se llama ganado. Por eso tienen cola y cuerno y bla. Hay un testigo este. Tienen 30 años diciéndome que van a matar la becerra. Hijo de este chingado. Y que van a matar la becerra. Pues no ha habido tiempo. Cuando uno se atraviesa un accidente, se atraviesa el otro. Yo por eso, yo, ahora yo le dije al Toño. Ya en la semana que viene lo vamos a hacer. Hay que regalarle al hijo de la cuca, al nieto, al monado. Vieras qué precioso niño tiene. Ey, apenas voy mañana para el otro lado. No me maltrate. ¿Vas para el otro lado mañana? Mañana. Le va a dar dinero aquí. Ah, sí. Eso es hincho. Unos 400 dólares mínimo. Para ir a la era al niño de la cuca a un traje. Yo le voy a comprar. No. Yo los compro allá todos y tú me pagas uno. Ándale. Más bien. ¿Cuánto quieres que compre? Mañana voy a ir por ahí. Uno tú y uno yo. Sí. Y tú me vas a pagar uno y yo voy a pagar el otro. Fierro. Acabo que eres rico. Mira. El queso, Tacho, que te digo yo. Sí. Mi mamá agarra la tortilla de maíz. Sí. Y le levanta el cuero. Sí. Entonces le mete queso adentro. Sí. Y pone la tortilla en el comal. Y por los dos lados. Doradita. Cállale, Verán. Oye, Gilberto. Sí, pero es que yo estoy en mulada porque quiero que la nata se la deje. Si no, yo, yo, cansado de decirle a ella. No me, no me descremen la leche. Y voy en chinga. Y ya está descremado. Y ya está descremado. Y pues. Y yo pendejo no soy. Mira, yo no soy de la primera barriga más que verga. No, pues ya sabemos que. Bueno, ¿quién sabe? Si has de la primera barriga, tienes muchos años. Y así es todo. Pues. Y yo. Tú eres muy bonita. Yo te voy a decir una cosa. Eres muy bonita, tú. Pero si quieres queso así descremado. A mí no me cuesta más raro hacer un queso tres kilos y llevarlo. Yo sé, yo sé. Tú eres. Pero yo. ¿A cuántos kilos? A 70. Está barato. A 80. A 80. Los becos aquí están de la Laguna Colorada, delantito, mano derecha. Pero hay veces que le doy 300 porque está necesitada ella. Así es. Ella está necesitada. Sí. Oye, pues. Mantiene a todos los hijos. Los nietos del monano son siete muy bonitos. ¿Y el monano? Está así, viejo muerto de hambre, cari chuparrosa. Es para la chica. Yo ya quisiera un niño. Pues. Pues. Precioso están los números. Ay. Ay, el último. ¿Sabes qué? Hizo la cuja, los panelos de chorar. ¿Adopta un niño, Gilberto? ¿Eh? ¿Adopta un niño? No, y ya para que ella no haya de morirme yo ya en la semana. Ay, de, de. Ya en el. ¿En la semana te mueres? Ya en los años me muero. Iba a decir en la semana que entra me muero y vas a decir hijo de la chica. Por eso no le pasa nada porque todos los días se está matando. No, y se va a morir en la semana. Eh, todo. Y en la semana que entra iba a decir me va a morir. Yo voy a dar la hora que trae. No, pero es que, es que te voy a decir una cosa. Yo fíjate que tengo alma de acero. Ay, ya. ¿Por qué tiene alma de acero? Porque mucha gente me dice, vente pa' acá, vente pa' acá, pa' que no pienses en el huicho, vente pa' acá. ¿Creen que yo voy a dar tu pensamiento? No, a mí me vale verga. Es que tú lo que tienes es que tomas la vida como viene y eso deberíamos de hacer todos. Se murió la Lili González, que es un cuero de vieja. Guapa, ¿verdad? Muy guapa, se murió, se murió la Christian Bar, también. Tenía cáncer esa muchacha, oigan. Los gusanos. Pues ya tenía como casi 50 años, ¿no? Todo está allá. Pero se murió la Christian Bar y. Porque era guapa, de esta manera, grande y guapa. Encantado, se descanso. Jijiji, ya estaban los gusanos comiendo allí todo. Porque el bicho, pobrecito, pues no tenía carne. Estaban enojados los gusanos ahorita. ¡Hijo de tu pinche, madre! ¡Hijo de tu pinche! ¿Cómo se te ocurre decir que estaban enojos? No, no, la muerte se hermana de uno. Pues sí. ¿Pero cómo se te ocurre decir que los gusanos están enojados porque el guicho no tenía carne? Pues sí. ¡Hijo de la chingada! No, no. Sales con una ocurrencia que apenas tú y puedes llegar. Porque en la mañana que llegamos aquí con el tacho me dijo. ¿Cómo está Gilberto? Me dijo. No, hombre. Como con la pérdida del guicho. No, hombre. Le dije como los dos días tenía el musicón. Le dije a todo lo que daba ahí. Sí, ya no tenía el musicón. No, no está bien. No, es que en primer lugar le gustaba esa música y él le dio la poca alta. Vale más tomar la vida así y no clavarte en... No. Es peor cuando te clavas en algo. En un duelo o algo, no sé. Mira. Yo lo único que le dije así. Gracias por el tiempo que estuviste viviendo conmigo. Te lo agradezco. La ley divina le dio hoy gracias a Dios, tanto yo como tú. Te fuiste muy conforme conmigo. Tú ya supiste que yo nomás era tu hermano. Adiós para siempre, guicho. Adiós. Adiós. Que ya no se apunta a hacer. Pues sí. Pues sí. Uy, Toño, hubiera que han pasado tantas cosas, pero eso no lo grabé. A ver, lo quito entonces. Lo quito. A ver, espérame. Por favor. Yo salgo. Ayúdame. Gracias.